¿Qué pasa chicos? ¿Cómo están? Estamos en Kingdom Hearts, lo dejamos aquí en Ciudad de Paso. En el anterior vídeo me quedé piñadísimo porque no sabía por dónde ir y era tan fácil como venir aquí a la tienda de accesorios otra vez y salir. Pero claro, como es que no me acordaba, ¿vale? Como estábamos detrás de Goofy Donald, pues no me acordé. Porque continuas a armar la tienda de accesorios. ¿Pero por qué? ¿Por qué elegiría un niño como tú? ¡Hey! ¿Qué es eso? ¿Pero qué significa? No importa. Ahora, vamos a ver esa tienda de accesorios. ¿Qué? No hay manera de obtener esto. Bien, entonces tenlo de tu camino. Bueno, pues aquí tenemos a Leon. Ya sabéis que en el episodio anterior Donald y Goofy estaban buscándolo. Bueno, a Leon o a Skull, ¿vale? O como queráis llamarlo. Y toca luchar contra él. No es una pelea que haya que ganar o haya que perder sí o sí, ¿vale? Le damos un poquito y ya está. A lo mejor me mata, ¿sabes? Pero con esto ya acaba la pelea. Hey, you found it. Nice going, Leon. Still, It looks like things are worse than we thought. A lot worse. Gracias por ver el video. 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 Gracias. The Heartless? The Heartless? The ones who attacked you, you remember? Those without hearts. The darkness in people's hearts. That's what attracts them. And there is darkness within every heart. Hey, have you heard of someone named Ansem? Ansem? He was studying the Heartless. He recorded all of his findings in a very detailed report. Gorge! Oh, can we see it? It's pages are scattered everywhere. Scattered? What? Too many worlds. Oh, then maybe the king went to find him. Yes. Those were my thoughts exactly. We've gotta find him quick. Frank! Frank! That's right. The keyblade. So, this is the key. Exactly. The Heartless have great fear of the keyblade. That's why they'll keep coming after you, no matter what. Well, I didn't ask for this. The keyblade chooses its master and it chose you. So, tough luck. How did all this happen? I remember being in my room. Wait a minute. What happened to my home? My island. Riku. Kairi. You know what? I really don't know. Well, well, finally I've explained a couple of important things, so... Very good, very good. This one can open, no? No. Well, let's go. I don't know what I have to do. Well, I don't know what I have to do. I don't know what I have to do. Because we were behind these two, as I've said. And I thought we had to get to where we have to go now, no? But no. Well, well... A ver, what else do you say? Dice that the blade of the sword can open all types of cerradures. Prueba if you find a treasure or a treasure chest. Yes, but here it doesn't go. Ah, now yes. Well, we have an Elixir. After a little, the sin-corazón will be with you. A more value that you prepare. Prepare? For your life. Are you ready? Sure. Yuffie. Yuffie, vamos a reunirnos con Aeris. Ya debería estar allí con los demás visitantes. Leon. Yuffie, go. Yuffie. Sora, let's go. No te molestes con los segundones. Encuentra al líder. Vamos. Vamos. Pues nada, pasamos de ellos. Como bien nos ha dicho... Leon. O sea, pero por dónde... Ah, por el... Por aquí, vale, vale, vale. Vámonos. Sí, porque es una tontería, vale. Porque no van a dejar de salir. Y lo que tenemos que hacer es matar... A su líder. Así que vamos directamente a por él y ya está. Porque para qué voy a perder tiempo. Lo de levearlo haré fuera de cámara, vale. Cuando necesite subir de nivel porque me reviente en la cabeza, pues oye. Entrenaré un poquito fuera de cámara y ya está. Voy a matar unos cuantos, eso sí. Pero ya está. Pero ya está. Estos como veis son... Estos con armaduras son más fuertes que los... Que los otros dos que estamos viendo ahí. Joder, macho, estate quieto. Pero vemos que... Son un poquito más difíciles y ya está, vale. Tampoco tiene mucho más. Vale, pues vamos aquí. Que es aquí donde hay que ir. Ahora ya sí que estoy seguro. Veis yo creo que al llegar aquí ya empezaba lo que tenía que empezar. Pero no. Vale, pues ahora sí que los tenemos que matar. Ya tenemos la ayuda de... Mira, Donald ha subido de nivel, gana defensa. Tenemos la ayuda de estos dos que va a venir bien, ¿no? Donald se especializa en la magia, ¿vale? De lanza hechizos, nos cura y demás. Y el Wuffy básicamente es un tanque. Tiene un montonazo de vida y... Y defensa. Y pega, como nosotros en plan físico también. Donald morirá cada dos por tres, ¿vale? Ya iréis viendo que... Una vez que empiece un combate morirá, ¿sabes? Porque es así. Pero bueno, viene bien porque nos cura, como ya he dicho. Así que... Y aquí tenemos al jefecillo. No sé si tenía... Algún punto más fácil que darle al principio. En caso es que da igual, bueno. Vamos a darle donde pueda y ya está. A lo mejor si le doy en el cuerpo todo el rato le mato antes. Puede ser. Ahí va, ahí va, ahí va. Vale, vale. Me ha curado, me ha curado. A tope, Donald. ¿Veis? Así sí. Si todo esto lo hubiera hecho en el anterior vídeo, pues habría molado más, ¿sabes? Pero bueno, no pasa nada. Vamos. No quiero romperle los pies primero, porque a lo mejor luego se pone a volar, ¿sabes? Es un rollo. A ver, cuidado, cuidado, cuidado. Cuando hace el círculo ese con los brazos... Me quita bastante. O sea, cuidado. Aquí viene bien matar antes a los sin corazón, ¿sabes? Porque subís unos cuantos niveles y no os cuenta tanto esto, ¿sabes? O sea, no os cuesta tanto. Pero bueno. Bueno, a mí me han vuelto a curar, no sé quién me ha curado ahora, pero... Parece que en este combate se curan sí o sí. No sé. No, Donald va a morir. Embreo a ver. Pero no se cure. A ver. Cuídate, Donald. Quiero matar a esto porque es un cañón, si no recuerdo mal, ¿sabes? Me han dado dos puntos ahí por bloquear un ataque. Se bloquea cuando estáis atacando, ¿vale? Y justo os atacan ellos. Pues... O dan los puntos esa de experiencia, ¿vale? No hay que hacer nada en especial para... Para que eso pase. Este debería de caer ya, ¿no? Vamos, muere. Ya tiene todo destruido menos esto, o sea que... No le queda mucho. ¿Veis? Justo le ha atacado y él lo estaba atacando y... Ya se vio. Mira. Sube de nivel Sora. Dona el Wuffy. Y Wuffy me aprende una habilidad. Así que perfecto. Nada, muy facilito, ¿eh? Y si Donald os cura cada vez que... Estéis ahí... Un poquito jodidos, pues... Más fácil todavía. He tenido bravo guerrero. Es un accesorio, ¿vale? Para equiparse a alguno de estos. Que nos subirá algo. Ahora lo veremos. Me, también, han estado buscando el abuelo de la Keyblade. Hey! ¿Por qué no te vayas con nosotros? Podemos ir a otros mundos en nuestro barco. Me sorprende si puedo encontrar Riku y Kairi. Claro. ¿Tienes seguro? ¿Quién sabe? Pero nos necesitamos ir con nosotros para ayudarnos a encontrar a la Keyblade. Sora, vá con ellos. Especialmente si quieres encontrar tus amigos. Sí, supongo. Pero no puedes venir a mirar como eso. ¿Entendiste? No fútbol. No esas cosas. ¿De acuerdo? Sí, tienes que mirar divertido. Como nosotros. Este barco va a marchas felices. Felices? Sí... 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 Es una cara divertida. Ok, ¿por qué no? Voy con ustedes. El nombre es Goofy. Soy Sora. Todo por uno, todo por todo. Bueno, pues ya están los tres juntos Ya tenemos equipo Será que lleguemos durante todo el juego, básicamente Bueno, podemos cambiarlo, ¿no? En los mundos, pero bueno Esto va a ser lo básico que lleguemos Pero la fuerza no es su propia ¿Por qué no le convertimos en un espíritu? ¡Ah, ah, ah! Esto va a cerrar las cosas más rápido Y los amigos de los brazos son los reyes Los reyes son todos los atrasados por la vista de ellos ¡No eres un premio mismo! ¡Ah, ah, 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 ah! ¡Suscríbete! ¡Claro! El Keyblade ha elegido a él ¿Será él quien conquere la oscuridad? ¿O la oscuridad te trae? De todas formas, podría ser bastante útil A tus amigos No bajes la guardia, deberás ser fuerte La nave Gumi está al otro lado de esa puerta También puedes transportarte hasta la nave Gumi Desde los círculos de luz En un círculo de luz, abre el menú guardar y selecciona nave Gumi No todos los círculos de luz te permiten subir a la nave Gumi ¿La nave qué? Es nuestra nave Espera a que la veas Un momento Sora, esto es para ti Poder de fuego Se ha prendido el hechizo Piro Para lanzar hechizos selecciona magia Si quieres lanzarlo más rápido, entra en el menú configuración Bueno, a ver, a ver, a ver Ahora tú también puedes usar la magia Goofy, dale eso ¿Qué? Ya lo sabes Ah, eso Prendido, voltleta Para usar las habilidades debes activarlas Bueno, esto ya lo dije yo en el episodio anterior Con las habilidades puedes hacer todo tipo de cosas Buscaremos más por el camino Bueno, ya está Vámonos de una vez Cuando estemos listos Veo que les esperan grandes aventuras Parece que es hora de que anote todo en mi diario Vale, pues como nos han dicho Vamos a ver qué cosas podemos hacer Tenemos esto No tengo pH ahora mismo Casi que me gusta más esto que Lo de ir corriendo por los enemigos Así que lo voy a poner de momento Y ya pondré otras cosas cuando las tenga Goofy, cohetes, lanzo un ataque ascendente con el escudo contra un enemigo en el aire Pues bueno, vamos a ponerlo como... Tampoco tiene nada, pues mejor eso que nada, ¿no? Vale, ahora nos ha enviado un accesorio Que es Bravo Herrero Que me sube la vitalidad a 4 puntos Y la fuerza, 1 punto Así que me lo pongo Ya no tengo nada más Así que nada De armas tampoco tengo nada Así que eso ¿Cuánto dinero tengo? 600 Vale, pues vamos a ver si puedo comprar algo Y ya nos vamos de aquí Al primer mundo Hmm, mirad esta marca Me pregunto qué será Bueno, esto también nos lo expliqué yo, ¿vale? Veremos varias marcas por todos los mundos Que podemos activar con... Con estos tres hombrecillos, ¿vale? A lo mejor esta todavía no Si Donas está quieto Si Donas está quieto Nah, esta todavía no se... No puede hacer nada Vamos a hablar con Zid A ver qué tienes Coyac Coraza Imagino que te da la coraza O sea, te sube la defensa A ver si me lo dice él Vale, reduce el daño de piro, de hielo, de electro Aumenta un poco los puntos de habilidad máximos Vale, este estaría bien, ¿no? Para aprender más habilidades Pero ahora mismo... Da un poquito igual, ¿no? Así que voy a comprar este Y... Otro más para Donal A ver si me subo la defensa de Sora Que no le viene mal tampoco Porque ya sabéis que quitan bastante Y a Donal le viene poco bien, ¿sabéis? Y ahora ya nos vamos Voy a guardar primero, ¿vale? Ahora es cuando empieza el juego de verdad, ¿vale? Esto ha sido básicamente como una introducción al juego, ¿no? Y ahora ya pues vamos a los mundos Y es lo que de verdad mola Aunque el primer mundo no me gusta nada Pero bueno Vámonos Y bueno, los paseos en nave Yo veo que sobra completamente en este juego O sea, yo no sé en qué pensaban, de verdad El cursor indica el mundo donde estamos en este momento Muevelo hasta otro mundo por la línea blanca Si a viajar Cuando elijas el mundo que vas a visitar Fíjate bien en el nivel de batalla En los mundos con muchas estrellas hay un corazón fuerte Estén cuidado Vale, pues estamos aquí Vamos a ir por acá, ¿no? Porque esta es de dos estrellas de nivel de batalla Y ahora mismo estamos en un nivel bastante bajo Así que vamos por aquí y ya está Y eso, esto que vais a ver ahora Esta parte de la nave es un rollo Esta es la nave Bumi que utilizamos para recorrer los mundos Las naves de los sin corazón siempre tratan de estorbarnos Tendrás que controlar ábilmente la nave para esquivarlas Se documentará tu viaje hasta que llegues a tu destino Son vistas a las misiones disponibles en cada mundo Controla la nave Bumi con el joystick izquierdo El medidor azul indica la energía que se utiliza para el rayo láser, etc. Trata de no desperdiciarlas, así dura más tiempo El medidor verde indica la protección Cuando baja, cuando chocas o te atacan Cuidado, si ganas el pie de protección volverá a punto de partida Y eso, que no me gustan nada estas partes porque es que veo que sobra completamente en el juego, ¿vale? Es lo que hay que hacer cada vez que queremos ir a un mundo, ¿vale? Y eso, es un rollo, o sea, se maneja fatal, es un rollo y es una mierda Y hasta en el Kingdom Hearts 2 mola un poquito más Pero, vamos, que también sobra Estas cosas que estamos cogiendo, estos cristales nos dan varias cosas, ¿no? Para personalizar la nave Ahora mismo tenemos la nave más básica que podemos tener, ¿vale? Pero podemos meterle armas nuevas, más vida, defensa, más magia, de todo, ¿vale? Pero no sé, no me gusta nada Si fuera por mí quitaría estas partes incluso, ¿vale? Porque lo único que hacen es que dure más el vídeo y no me gusta, ¿vale? Pero bueno, hay que hacerlo Y ya está, es lo que hay Espero que en el Kingdom Hearts 3 no metan cosas de estas que las van a meter, porque ya es un clásico, ¿no? Pero bueno De todas formas, no sé si sacarán primero el Kingdom Hearts 3 o el 2.9 este que se ha filtrado ahora Yo no sé qué coño harán, tío, pero bueno Me imagino que será en plan como el Metal Gear, ¿no? Que primero se ha caído en el Ground Zeroes Que viene a ser, pues El prólogo del prólogo de Metal Gear Solid V Bueno, el prólogo acerca, claro Y luego ya el Metal Gear Solid V Phantom Pain, pues será el... Bueno, es el 5 de verdad, ¿no? Pero no sé A saber si es verdad o es mentira o yo que sé lo que será Vale, ya hemos llegado al mundo Este primer viaje bastante facilito, muy corto Básicamente, pues para explicarte, ¿no? Cómo va esto un poquito y ya está Estamos en el país de las maravillas Vale, pues vamos a avanzar hasta el siguiente punto de guardado y lo dejamos ya por aquí, ¿no? Porque ya hemos hecho bastante, hemos avanzado un poquito y tampoco lo voy a alargar mucho más, así que... En nada que pueda guardar lo dejamos por ahí No hace falta que siempre haga vídeos de media hora, ¿no? Yo que sé Tampoco quiero hacerlos más cortos porque si no, no hago nada Pero bueno Y eso, que este mundo no es que sea mi favorito, ni muchísimo menos Pero bueno ¿Cómo se quedó tan pequeño? No, eres simplemente demasiado grande ¡Ah! 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 Pues ya somos pequeños A ver, ¿dónde está el punto guardado, tío? No me acuerdo Bueno, aquí tenemos pesaditos de estos Como veis, le he matado Bueno, les hemos matado más fácilmente, ¿no? Nada que subes de nivel un poco Se nota bastante en este juego, ¿eh? A ver, ¿dónde está? Eso sí, como no subas También lo vas a notar, ¿vale? Porque te van a reventar, básicamente A ver, colega Este está subado Como no me gusta este mundo Pues tampoco me acuerdo mucho de cómo es Si hacías piro aquí, no pasa nada, ¿no? Mira, aquí tenemos un nuevo enemigo Esto básicamente van a usar magias, ¿vale? Como piro, electro, hielo y todo eso Y ya está, me pongo más Pues nada, yo creo que lo vamos a dejar Porque como voy a grabar el siguiente de seguido Pues me puedo permitir dejarlo incluso aquí, ¿no? Así que A ver Tú Bueno, esa es la boteleta, ¿vale? Ya sabéis que la hacemos gracias a la habilidad que Que me han dado antes Y sí, yo creo que lo vamos a ir dejando Porque ya llevamos un ratito Hemos hecho bastante Hemos descubierto un poquito de la historia, ¿no? Hemos llevado a la Pai de las Maravillas Y si os digo la verdad No sé cómo pasar de aquí, ¿sabes? Pero bueno, ya lo descubriré A ver, sí A ver si a ti no darle, ¿vale? Es que tú no dices nada, ¿no? No Vale, pues nada Mira que lo he jugado, tío Y siempre se me olvidan las cosas ¿Cómo era, tío? A ver Me gustaría Saber cómo avanzar, ¿sabes? Antes de dejarlo Pero es que ahora mismo no lo veo, ¿eh? No sé Bueno, el caso Que lo vamos a dejar aquí, chicos Así que nada Leis favoritos, comentaros Suscribiros si no estéis suscritos Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta luego Subtitulado por Javier ¡Gracias!